Aquí vamos de vuelta ¿Ya te preparaste Guille? Mentalmente Ya estoy preparado Bueno, ¿Dormimos no? Está cayendo ¿Está cayendo el dolor? Si, porque si no a la noche van a empezar a venir los gargandotes con porra Y nos van a... Bueno, ni quería pelear hoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder el limón! ¡Ay! ¡Panicar a la luz! ¡Sueñé con un ruido que fluye! ¡Gual que mi frase! ¿Que fluye? ¡Que fluye! Un saludo grande para el amigo Y ahora tengo que comer para dormir ¿Vas? ¿Para tener pescado? Tenía un... Un solo pescado para mí ¡Bueno! ¿Vamos a reparar el barco por las dudas que se estaba haciendo mierda? Para las vallas tenemos que salir corriendo Sabemos que correr vamos a estar más muertos que... Antes de tocar el barco Ni comida ¿Dónde está el bus? Bueno, sabe como yo puedo ir rápido Quédate quieto, papá Acérquense y tiro el poder Espera, yo ya me fui porque... Si, ya me di cuenta ¡Pican! ¡Dios no bendiga! ¡Hey, tiro! ¿Por qué agarre piedra, boludo? ¿No pasamos? Hay piedra Mejor necesitamos piedra ¡Te lo digas! ¡Te lo digas! ¡Que cavando el piso sale! ¡Puedes tener piedra, lo loco! ¡Shh! ¡Te van a poner a picar en una llanta! ¡Pará! ¡Que busco una pala! ¡Pará! 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 ¡Que pico! ¡Shh! ¡No hay información! ¿Tragiste la semilla para invocarlo Guillermo? ¡Ah! ¡Toma! ¿Toma? Ya sabe como funciona Poné tener un número Y poné el número ahí en el pilares Bueno, yo manejo un poquito ¿Para donde sale? En una de estas esquinas Un lugar de esos ¡Ya vas a ver! Toma distancia para poder tirar en el caldero va tenes que ponerle en un numero y apretar ese numero ah tenia razón a las semillas uy boludo yo pensé que estabas muerto ahí tirado ahi viene, ahi viene bueno cuando les tire cosita traten de esquivar y ponerse a traer la columna nico te sale en la cara eh bien, te ahorraste la primera eso tiene que ir en la columna y ahi correr de la enredada ahi 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 quedo quieto uy mira que amargue me hizo ah se la tiró a aquello si vi mi salida ahi si vi mi salida ahi 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 concentrado, estamos concentrado hola hola ahi 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 me pisa, me pisa que la que hizo la fecha, mi hermano ojo de la rol me ponen se comiendo por las dudas me pisa, me pisa, me pisa, me pisa 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 me pisa, 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 me pisa, me pisa, me pisa No tengo más flecha, ¿y ahora quedo? Normal, ¿eh? ¿Juerpa a cuerpa se puede? ¿No tenés flecha normal? Ah, no, el arco se rompe Tengo flecha, ¿alguien quiere? Yo tengo otra vez Acá suelto, son de fuego Tengo cuatro Ahí, ahí, ahí es donde está el lado mío Wow, pero te quedan una barbaridad, ¿eh? Diez, hijo de tu madre Bueno, más que cuatro son A ver que están detenidos conmigo Tendríamos que haber traído dos arcos, ¿no? Eh... Uh... Puta madre ¿Qué? Ahí, 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 te prendas, te prendas ¿Alguien tira poder? Uh... De puro jet, boludo De puro jet, boludo De puro jet Toma, me sobraron dos flechas No, no importa, ¿no? Llave de la... no sé qué Dio tres Dio tres Dio tres ¿Dios tres o una? No sé, yo agarré uno Ah, ya Bueno, dame una Dale, dale Grande, ahora podemos ir al pantano Y abrir las grites Y sacar hierro Bueno, vayan a colgar la cabeza No sé quién la tiene Acá tengo una cabeza secreta La del jefe La grande Quería pelear allá León ¿Qué pasó? Quería pelear contra aquel coso allá ¿No? ¿No? ¿Tocaste tamadero? Esta es la que hace el cultivador Mirá Ah, mirá vos Y un arco Un arco Sí Ese es el arco que tengo yo Ahí hay cosas Venga, que los abrazo De pedo lo agarró Ah, aquí Jeje Creo que en el tobillo le pegué Si, me pelear contra un grandote Bueno, no sé ni cosquillo Es como la guerra, papá Creo que por acá teníamos pantano ya ¿No? Bueno, prepárense porque El próximo jefe Es el último que hice Y es el más difícil Porque no le hacen nada a la flecha Es cuerpo, cuerpo, sí o sí Ahí tenemos pantano, ¿no? Tenemos que ir por ahí Bueno Toma de añarela Es como un chache en la cotita Me hiciste una ventaja Uy, ¿qué se rompió? Nada No, hice nada No, lo reparé Ah, no No, no No, no No, no ¿Pueden hacer ese El nuevo arco? El último No sé qué pide Una buena pregunta Va, no me acuerdo Sé qué pide leña Esa brosa ¿Qué poder te da este? También el mismo Para talar 10 de madera de roble 10 de núcleo de madera Y 2 de ciervo Es mucho más fácil que el otro arco Este si lo activás Le hacés más daño a la madera por 10 minutos O sea, te activás Te activás Tengo el hacha Te activás ese poder Y Después estás toda la isla O sea, estos poder sirven Vos lo vas activando de acuerdo a lo que vos querés hacer Este si querés correr Este es el que siempre vas a usar Porque este te da estamina Uno por segundo Este es para cortar leña Cuando vas a juntar muchas leñas Lo activás Este No sirve para nada Porque te da resistencia al veneno Pero para activarlo Tenemos que venir acá Este es el que más sirve Este es el que más sirve Porque este es el que te pone el viento a favor siempre Por 5 minutos creo Y este no tengo ni más puta idea porque no te lo pate Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que ir al pandano? Tenemos que hacer un barquito? ¿No? ¿Tenemos el pandano allá al lado? Si querés podemos dormir Para ir de día a día ¿Cómo te gusta dormir? Jajaja Pero carguen primero los barnos Así Produce alto No, mirate el carbón que fue para abajo No, mirate el carbón que fue para abajo No, no me pegues ahora que choco peso ¡Mando limpia! ¡Mando limpia! ¡Mando limpia! ¿Me aguanta? ¡Vení, vení! ¡Májate! 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 ¿Listo? ¿Yo ya tenés todo Guille? ¡Nooo! Los 3 hornos Bueno, dejalo en un cofre ahí Al lado ¡Nooo! Acá en este cofre dejalo No, puede subir Ah si, con Wifi lo abrí Jajaja Después vamos a tener que ir buscando un lugarcito más grande para hacer la casita, ¿no? Una base principal Si, porque estamos bien en la orilla del río y no hay ni lugar Una calle grande Y los árboles están cada vez más lejos Pero, ¿podés sembrar los árboles? ¿Sabías? Ah, si Si Nada mucho No No Lo podés sembrar en cualquier lado, lo más Acá Lo que sí tienes que dejarle espacio Mirá ¿No viste que te dan semillas los árboles? Si, me dan tantas cosas que Acá está, mirá En el segundo te la dejo Al lado de la semilla verde está Ah Ah Pero es la semilla verde, semilla de... Esa es para invocar el borde Ah, mirá Yo tengo una esa ¿Es el que usas para llamar al segundo borde? Si, después tenemos que hacer un cuartel, tenemos que hacer Para sembrar Una calle grande ¿Por qué catedral? ¿Vieron mis sentimientos constructores? ¿La que tiene capilla? Deberá hecho el techo más largo La próxima la hago cuadrada Me mudo yo solo aparte Jajaja, que jugué a más de los anhelos de fuertes Me voy a otro lado, eh No, molete las patas Encima sudado de haber peleado Si, no sé quién armó las camas así, boludo Yo, ¿algún problema? ¿Estás cómodo de la cama? No, si me gusta ¿Te vamos a dormir o...? Ah, quieren dormir usted? No me levanto, eh Yo estoy parando la guilla ¿Cosechar las abejas si tienen algo? Si, ahí se va, boludo Como 100% productivo Bueno, ¿qué le pasó, boludo? ¿Te ahogaste? ¿Un mosquitos? ¿Qué mosquitos? ¿Un pelardo ese, boludo? ¡Jajaja! ¡Sacalo que lo peleo, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! 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 ¡Lo mejor del pantalón! ¡No interesa, no interesa! Lo hecho es que cuando vean con qué se hace, ¿no? ¿Con las tripas de qué bicho se ve? ¡El lobo! ¡Dale asco las tripas! ¡Chinchulín! ¡Qué rico! Bueno, ¿vamos yendo para allá? Parece que ahora yo estoy caminando, ¿no? ¿A qué lado es? ¿Y el portal? ¡Ah! ¿Pero el portal tenemos que ir? Sí ¡Ah! Cuando te dije... ¡No! ¡El barco! ¡No! 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 ¿Qué te pasó? ¡Se rompió! ¡No! ¡Chiquitín! ¡No! ¡Date vuelta! ¡No! ¡No me asuste así! ¡No me asuste así! ¡Fue! ¡F! ¡Dale vuelta! ¡Yo lo reparo sin parar! ¡Lo empujo! ¡Lo empujo para allá! ¡No! ¡Lo estás dando vuelta peor! ¡Date vuelta peor! ¿Para que me canso? ¡Me canso! ¡Me ahogo! Bueno... Vamos a tener que hacer otro barco, ¿no? Y así... Le decimos adiós... Al María Paz... Número 1 ¿El arco de leñe era el otro bueno? Sí A ver, sí Voy a trabajar más leñe Pará... Voy a juntar las cosas a ver si que... ¡Jajaja! Te dio buena esta malunica... ¡Jajaja! Jajaja... Jajaja... ¡Jajaja! Jajaja... No... Mirá allá abajo... ... ¡Jajaja! 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 Me dio 30 tronquitos... ¡Jajaja! 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 Ah, las cosas quedan allá abajo, pero como no podes recuperarla encima Están todas ahí abajo ¿Te da la opción de tocarla ahí? No, es muy lejos Pero como se dio vuelta, boludo Maldita marea ¿Bien? ¿Dónde va Nico? Echale un arco, como el tuyo Bueno, es la primera vez que se me rompe un barco así Ah, vos ocupaste el machimble ¿Qué machimble? ¿Vení al lado de un pino? ¿El pino? Y bueno, es que el pino es machimble ¿Para qué más me falta? ¿Tienes madera noble? ¿Tienes madera noble? ¿Tienes madera noble? Yo creo Decimos necesitamos barco así o sí ¿Por qué no podes teletransportarte a comentar? Acá te lo dejo en el cofre de este guillo Lo único que sobró de nuestro barco No 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 FATAL Increíble Hay uno blanco Incimo tenemos que buscar estaño por allá Y creo que no hay más estaño Va, tiene que haber Enorme la isla Chancho, por lo menos ¿Quién dejó una asada? En la parte donde están los... Los... Los metales Creo que ya estaba allá Porque yo la vi hoy Creo que yo la vi Sí Tiene Ah, ¿Vos sabés que ordena todo? Sí, pero dejá las cosas donde tiene que estar ¿Poner una caja de herramientas, boludo? Todavía una caja de herramientas Estaba apurado Por razón no la encontraba en mi jugador Tengo que hacerme otra cosa Necesito más piedras para tratar de salvar eso Gracias a Dios Guille juntó todas las piedras del mundo ¿Qué piensa futuro eso? Guille, ¿Dónde estás pisando el piedra? Guille, ¿Dónde estás pisando el piedra? No es lo mismo Oh, te gusta encontrar No es lo mismo 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 Como posición no válida Nooo Bueno, a ver, ahora sí vamos Miren, no hay pilasero ¡Ah! ¡Echamos que ya vayamos a ser acá! ¡Ah! ¡No voy! La rabia, me voy a sacar la rabia con los bichos del pantano Ya murió Sí, no, pero la agarré de bronca ¿Era personal? Sí En que él derrumpió el barco Hay que hacer más cajones esta vez Por eso había que buscar un lugar más grande para hacer la base Oje, ya no está entrando cajones Ok Sí, sí, yo diría que tenemos que hacer Si hago uno más, cambia el choto A ver el primer contacto con estos bichos Sí Uno muerto Ah, sí, papá No, 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 vos no No Ay, tengo que hacer flecha aún Qué simple ¿Y el barco? ¿Qué hicieron con el barco? Te dije que tenía que sacar el carneo No Lo vio ¿Por qué? Era tan joven No sé, fue por el pánico Eso no, eso no Porque, entras al pantalo se hace oscuro y llueve afuera, al lado, dos pasos le llevo tengo piedra muchachos y no dale guille, vos podes meta meta guille, meta hay muchos que estan peleando una sola cosa bate un tiro todo bicho que los toquen en el pantano envenena salvo los gordos y en el agua y esas cosas y yo? me estoy quemando estas curando y ese? estos son los del pantano toma agarra esto esto y esto y desbloquea nueva receta podes hacer salchichas venia aca por favor, dame descansando eh? sanguijuela cuida con veneno cuida con veneno que hay que tocar si hay que tocar hay que entrar al pantano y buscar una crit chiquita va a hacer salchicha ah, las vísceras no te le diga guille ya me las comi bueno vamos a ver vamos a ver que es esto se esta haciendo oscuro ah ah, nunca había leído esta piedra siempre es asi de este color ah, siempre se hace asi si si y siempre vas a estar mojado hay hay esqueleto mira ese fantasma papá estoy envenenado ya tocaste guarda ahi mira con la espada mejor si, si mira esto jesús corre bueno muchacho le llevo algo no se si sera el sobrado soy el cuco soy el cuco hola víscer el cuco el cuco la parca Dios mio bueno volvamos pero vuelvan cagones para que yo me estoy recuperando me encanta guille quería boxear con el esqueleto oh primo jajajaja bueno que es lo que teniamos que hacer no me olvide buscar la cribla es una construccion tipo casita asi de piedra con dos antorches y una puerta de reja que se abre con lanza a ver que tenes en el inventario gracias por tirarme eso ¿debloqueaste vuelo salchicho Nico? no, por eso quería datelo a mi pero justo te agarro claro le tiraste ah, listo te la devuelvo ah, quedatelo bueno, seguimos la guardo lo cogiste en el inventario vamos vamos, tenemos que matar el cuco hay que vigilar esa casita de mierda ¿le hago algo con flecha? ay, pega 27 no, 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 no no, no, no y ahora cae la flecha y no cae por cierto esos bichos con flecha sacan mucho Me muero, me muero, me pego uno y me muero. Ah, eso es mío, ¿eh? ¿Qué son? Lo viste el bandano. ¡Pero peguen! Pele, muero. ¡Ah! ¡Decante! ¡Retira! Estos son los que te sirven para hacer salchicha. Y ladran como un perro. ¡Mikey Jackson está aquí! ¡Qué cagazo de perda! ¡Jajaja! Ahí hay un... No podemos cañar una grita en este, porque si no vamos a tener que ir a otro pantano. ¡Ah! 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 ¡Yo lo sigo bien! ¡Ah! 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 ¡Qué peligroso nadar acá! ¡Ah! Y... acá se termina el pantano y no hay cripta. ¡Ah! ¡Qué bien, eh! ¡Ah! ¡Ah! Ahí va un tipo ahí. ¡Mira el Dottie! ¡Guarda! ¡Mire! ¡Guarda! ¡Jeje! Allá viene otro Ojo con esa bava amarilla, que se rompe y tiene más bava verde Ahí hay más pantalones Poncho, estoy muriendo ¿Cómo te estás muriendo? Con las bavas, eh Tenés que cuidar con las bavas, no le peguen a Melee Mirá todas las abecolitas que hay acá Y un grande Uy, la cantidad de esqueletos Guille, te vas a morir ¿Están bien? Ahí voy ¿Están vivos? No por mucho Ya llegó el mata No, el de atrás Se complicó Yo no sé dónde estoy Salí corriendo A ver te encontré Pero con los puños, ¿no, hermano? ¡Ujo! ¡No! ¡No! Sí, hermano, no sé ni dónde estoy Listo Ya morí Ahí ya voy Va a ser medio choto, corré en bola en el... ¿En el pantano? Sí, es una mierda Sí, es una mierda Pero encima tenemos que hacer otro barco y ir a otro pantano O vimos algún pantano mientras venimos, ¿no? No es una mierda ¿Dónde está? No está lleno, ¿eh? No está lleno, ¿eh? No está lleno, ¿eh? No está lleno, ¿eh? son muchos por el tema mira lo que tenia en mi hijo, mira todo lo que llevaba, comio bueno que... te saque dos muslitos nico porque no tengo no hay problema, mientras me ayudas llega ahi estoy yendo pero esta complicado eh si estoy yendo están peleando entre ellos que me dejaron 17 esqueletos a Carlos mio son los que me mataron encima se juntan entre el esqueleto y lo otro y me va a hacer una orgia lo bueno es que se penean entre ellos lo bueno es que tengo a mi perro al lado nooo, voy a morir corre Guille, la babosa es muy peligrosa no, muero ay ese veneno es condena a muerte tiene que tener poder te pega ese veneno y mori imagina donde quedo mis cosas vos moriste nuevo Guille? no? no, esta aca lo que pueden hacer es ir por el bosque negro arriba y llegan hasta donde están los puertos no, este no es mio, es tuyo hija de puta, mi amor llorea tiene el nombre para no errarle eh para que que no me deja agarrar nooo, veni de aca ya te puedo morir de vuelta? no, chupame la pija que cajeta la concha de verdad quise agarrar dos flechas que me quedaron ahi oye creo un spoiler Guille si el tercer bot es una babosa gigante no no está de noche osea saben lo que te espera no? un garrote Yo corro Nada me diga un lobo, en serio ¿Por qué no fui por el pantano? Dale, lubito Sí, sí, pegale el esqueletón a mí Guille, ¿te veo? ¿Socó? Sí, soy yo, me vine por acá Aquí hay una casa abandonada ¿Cómo andás, Guille? ¿Está tranquilo? Está bien Está paseando en bola en medio de la noche Nada como un paseo matutino Nocturno, mejor dicho Encima hay gente acá ya saliendo de las cosas Operación agarrar mi tumba ¿Cuál? Ah, las otras dos son de Nico ¿Se hace de día? ¿De puta? ¿Me estás corriendo? Uy, la babosa encima te está cuidando el cuerpo Nico Nadie te va a tocar tu cuerpo Posa de mierda, estás ya acá también ¿Cómo me hueva la oscuridad esta que no se ve? No, 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 no No, 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 no... ¿Estás por el bosque oscuro? ¿Estás por el borre verde? Ahora, me lo sé Te lo dije, güey, cuando vení Ah, es re oscuro esto En el juego me voy a morir de vuelta La babosa está acá, eh Sí, hay un montón de babosa, está llena del pantano Allá está Guille, mira No veo nada, no veo nada Dejaste 60 flechas huevo y 2 hongos en una tumba, te lo saque Ahora te queda la otra nomás con todo Te lo estamos cuidando huevo, como bro, guardián En fin, empiezo a aclararse un poco Sí, yo vivía Oh justo, había una antorcha impecable ¿Vos lo veis? Creo que ahí viene en el árbol Hola Te puedo abrazar, te puedo abrazar Toma, ahora te tiro la flecha de fuego Pará, que tengo el inventario lleno, pará Ahí está, entró Te entró, epa ¿Te entró? No, no vuelvo más ¿Quién puta me copiara? Que granidísimo Vos lo habrás contado, si pasaste por arriba Bueno, volvamos al portal ¿Tenemos que volver a hacer otro garguiti y seguir buscando pantano? ¿Estás seguro? No No peleo más la noche en el pantano De día también es así No, pero de noche es más oscuro Bueno ¿Por dónde van? ¿Y por acá? ¿Por lo verde? Porque por ahí derecho hay una montaña enorme O sea, yo voy para el portal Ustedes no se ponen Bueno, aunque está todo conectado Pueden llegar a casa corriendo Si van para allá Les va a tardar cuatro días nomás Yo no quiero hablar No quiero pasar por el pantano Ah, para acá Aquí no ¿A dónde concha estoy yendo? Pero si el pantano es lo mejor que hay ¿Qué verdad? Pensé que el pantano te da salchicha Me interesa ¿Cómo le re eso? A un jabalí quieto Le re vuelta, chau Me voy A un jabalí quieto Primo, ¿para dónde te fuiste? Estuve, me encontré con unos ¿Cómo se llama? Nixe Sí, sí Está lleno de este tipo río Hace colitas Hace colitas Encima acá había uno Épico, ¿no? Eso que tiene estrellita Te da dos colas ¿Quién es este que está al lado mío? Ah, Nico Ya llegamos, Nico Viste, nos fue tan doloroso Ahora que me canse Casi me caigo en la montaña ¿Te gustaron las babosas? ¿Te gustan las babosas? El siguiente es una gigante Y encima no puede tirarle con arco No le hace daño Pelema Pelea con un tenedor ¿Qué no es daño? Sí, sí, sí Acá está lleno de estaño ¿Qué hay que llevar? No podés Los metales Y menas No se pueden transportar Por portales Tienen que hacerlo todo Por barco Es ahí El chiste Soltá nomás Lo que agarraste O sea Para Por eso me dolió Tanto perder el barco Como en Terminator Sí Capilla Dulce capilla Boludo Besa Este suelo Sagrado Vamos a hacer colita Por fin voy a comer carne Esperá que cocine mi parte ¿Eh? No Shhh Estaría acá Sí, nada No estoy A torre No Porque si no El señor Está todo desordenado Boludo Estaban las plumas Estaba quedó más desordenado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no, wey eso! El carrito tiene vida propia, ¿se mueve cada vez más lejos? No, ese lo moví yo porque estaba rompiendo la pelota ahí ¡Sí! Y acomodé un poco esas con unas piedras que están rompidas las flotas ¿No hay carbón por ahí en un carbón? Tienen que estar en un cofre Acá en el primero Vamos, voy a ir llenando los otros ¿No? ¿Cómo tendré que buscar estallos nomás y hacer el otro burco? ¿O quedó bronce hecho? Hay que fijarse Necesitamos cuatro de bronce Tres hay, que cajete ¿Tres de bronce? ¿Y no hay para hacer otro bronce más? Sí, sí, hay uno ¡Vamos, carajo! Tengo suerte El último barco, ¿eh, muchachos? Cuídelo Y no se rompa ¿Se puede hacer un mueve y llevar algo por el estilo? ¿O qué onda? Sí Para que no se rompa Eh, no, o sea, va a quedar en el agua igual Y te lo puede dar vuelta a la marea Nah, qué trucho que son Lo que pasó acá es que lo dio vuelta a la marea ¿Sí? Nah, qué trucho Nah, no Se devuelen ya la plata Bueno, a ver qué necesitaban para el barco Treinta de noble, diez de ciervo y resina Resina hay No voy a cortar noble Me juego a la vida que no hay ciervo Ay, yo traje dos pieles de ciervo rin Sí, sí, había piel Acá quedó un codo Noble ahí, noble ahí Se devuelven ya la radinfestad No voy a cortar En el segundo ¿En el segundo? Segundo Bueno, faltan tres de ciervo Muy gracia. ¿Dónde de mierda habrá un siervo ahora? Acá escucho siervo. No, son chanchos. Ah, ahí hay un siervo. ¿Por qué llevo una piedra? Estuviste cerca de Guille seguro. Contagio. Yo siempre que estoy cerca de Guille junto piedra, no sé por qué. Haces bien. Chau siervo. Volvé. Volvé a tu planeta. Viste cuando no buscás algo y encontrás algo. Ahora que lo buscás. Nuno. No se viste un siervo único. Sí. Una barbarie. Ni lo está buscando el hijo de su madre. Yo pensé que ya los tenía, boludo. Vos me quiste acá y uno, ya está. Si dieran tres pieles, sí, ya estaría. Ah, pensé que faltaba una. No, faltaban tres. Como se nota que escucha cuando yo le digo. Hay siete y necesito diez. No, no, no. Estoy escuchando. Gracias por ser sincero. Chancho. Allá hay siervo. Acá escucho siervo. Perdón. Nadal es como un perro. Pues sí. Ya tengo. ¿Cuál? Vamos, Mateo. Al lado de la capilla falsa. Me escucha un Nyx. Tengo una piel. Pero ya está aquí. Chilo. No. 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 ¿Y por dónde salimos el viaje? ¿Cómo manejaste? ¿Ahora? ¿Cómo manejaste? No, no, pero ¿de dónde salimos ahora? Y... podemos salir acá y ir para el otro lado, para la derecha Debemos colocar una base ¿Para de dónde? ¿Hace clic? ¿Hace el pin? ¿De dónde querés salir? ¿Con el botón central del... ah, desde ahí? ¿Y vos querés ir para acá arriba? Sí, ir para acá ¿Por ahí? ¿Puedes ir para la derecha? La otra vez fui un moto para la izquierda Y un moto a la vuelta Es más, ahí está el río Diga, acá está el río Sí, pero... Lo veo en un poquito ¿Para allá? Sí, para allá sí Para el otro lado, hacemos el barco acá, de último Si querés salir para abajo Ah, podemos llevar para hacer un portal ¿Sí? Sí Pero hay que hacer otro acá también ¿Se alcanza? No Hace uno acá Y por el camino Y por el camino Lo vemos Si encontramos una cuerda A ver... A ver... El carril... Sí, alcanza ¿Los cosas alcanzan? ¿Faltan madera nomás? Noble Noble Ajá Voy a dejar acá las cosas para el arco Así lo tengo separado Voy a cortar a Noble A ver... Señor Noble, te voy a cortar Ahí para un portal O sea, el de acá ya lo puedo hacer Ahí te lo vamos a poner Por acá Y le voy a poner Pantano Y lo ponemos en la nieve El otro se llama 2, boludo ¿Por qué 2? No sé Para poner un número simple Y que me acuerde ¿Por qué no 1? No sé ¿Por qué no... ¿Qué sigue? El 7 Se rompí ¡Ah! Falta exactamente 9 de madera noble Bueno, pero ya... Ya llevo ya En serio, voy a matar al que junta piedra ¿Qué pasa? No sé por qué No sé por qué Tengo lleno el inventario de piedra Sí, jeje Vas caminando y ya hay que juntar Vamos a poner a cocinar Carnecita No sé por qué ¿Qué pasó? Aguera, popea, ¿dónde tengo la...? En un cajón y yo lo saco, ¿no? Es el primero que está cajando el fuego ¿Qué fue eso? ¿Alguien está pegando a nuestro esposo? Es Giesel, seguro No, yo sé Le está tirando flechas al techo De nuestra hermosa capilla No, a un ciervo Pobrecito Sí, pobrecita nuestra capilla Mirá todas las flechas que hay en el techo A ver Nah, no hay nada No veo nada Tu gráfico... Desaparece, ¿no? Es la decoración ¿Dormimos y después salimos? ¿O dejamos por acá? ¿O no sé? ¿O falta tiempo? No, falta tiempo Lo que tienen Yo hoy puedo toda la noche ¿Va? ¿Dormí? Espera, entra No quiero ni ver qué está haciendo aquí ¿Ahora qué? Nah, igual ese no es, Giesel No Era el otro En el pico, juntá piedra ¿Estamos tratando de juntar piedra? No Ah ¿Qué es como anda eso, boludo? Si, mira, me lo choco Ya vamos a tener un lugar, boludo Ya tenemos que buscar nuestro lugar en el mundo ¡Ah, se paró! ¿Por qué se paró? ¡Ah, se te paró! Ah, no quería saber nada No quería que se entiendan No había dormido afuera nomás No sé, ahí hubo unos tocamientos Alguien me tocó el tobul ¿Dónde dejaste la leña? En el primero, eh Ese Vale, que sobre, que falte Eh, madre Oremos porque este barco no se rompa Ese es porque no rezaste bien en la capilla Bautizalo, Guille Que no puedo matar, Guille Lo maté Acá ya tengo algo para bautizar La jarra ¿Dónde está aquí? Eh, lo dejé muy lejos del puerto Ya lo acerqué Dale que están subiendo las olas No quiero darme vuelta ¡Se muere! ¡Casi! ¡No, no, no le pegó! ¡No, no, no! ¡Se agudo! ¡Está bajo el licoso! ¡Pero no se aguda! ¡Ven acá! ¡Nico, ¿a dónde vas? ¡Para que se fue, boludo! ¡Me lo saqué con todo! No, Guille, aprovechemos que está el tiempo para nuestro favor ¿Retrocede, Nico? Sí, ahí va Puede que también te está retrocediendo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Vos manejá? ¿Eh? ¿Vos manejá? ¿Cómo quieras? ¿Cómo quieras? ¿Cómo que maneje, Guille? ¿Cómo quieras? ¿Cómo quieras? Así van aprendiendo Bueno Dale, dale, dale ¿Cómo le hice saltar? Yo te bautizo Nautilus Te va a tirar una piedra seguramente Qué grande No se rompió, pero bueno, subí igual Dale, subí al Nautilus Que lo está haciendo mierda, Nico ¿A la dónde querés ir? ¿Querés manejar, Guille? A la derecha Bueno ¿Cómo que busca pantano, Nico? No Te diganme Yo No No Había un ave Un barquito chiquito Empezás que era para la izquierda, Negro Porque nos vamos a estampar Bueno, exactamente Para eso Quiero que me digan Alejá la cámara, Guille Y manejá Márquenme de dónde querían ir Porque yo ni estuve mirando el mapa Acá, por la costa Ahí, para arriba Para arriba Vamos, dale para arriba Bueno Pero no para la costa, eh Eh Tranquilo Me estoy mareando ¿Por qué no te llevan en moto? ¿Qué? ¿Tenés miedo que el maneje te haga mierda? Bueno, eso estoy sintiendo yo Bueno Nico, ¿qué estás haciendo? Ah, que tranquilo, papá Manejeo de mil, nueve años Dormido ¿Sabes cuántas veces? Me culpó a un cliente Olé esta razón ¿Qué fue eso? Igual que la calle y la ciudad Agarramos marches Dios El que va adelante no me avisó Y bueno A ver qué piedra es que no se ve No se ve Allá hay otra capilla De esa ventita Voy a hacer un asiento Para la izquierda Nico, para la izquierda Nico Todavía no veo árboles en el pantal Veo un bosque oscuro, ¿no? Un poco por acá hay piedra Tenemos viento a nuestro favor, ¿eh? Por un ratito más Izquierda, mucha izquierda Ojo que a la izquierda hay una piedra A tu izquierda hay una piedra Izquierda ahora, izquierda ahora, izquierda ahora Todo izquierda, todo izquierda, todo izquierda Ahí está Ahora derecha Y... Izquierda Nico Vamos a encallar ¿Sabes que llegamos a la misma salida, no, Guille? Ah, acá había visto pantano ¿Te acordás? ¿Derecha? Tenemos que salir por la derecha Nico Por el huequecito ¿Cuál sería va a volver y cuál sería el rigor? No sé, pero va a vocear, va a vocear, va a vocear Jejeje La va a vocear Piedra, piedra adelante, piedra adelante Piedra, piedra adelante Piedra bien adelante Oh, gracias Ahí, ahí derecho, izquierda, ahí perfecto No, derecha, 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 más derecha Bueno, decíganse, ¿derecha o izquierda? Bueno Eh, no, piedra Izquierda, 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 rápido izquierda Salí acá derecho, salí por ese hueco que hizo Bueno, muy bien, sí me gustó Bueno, salí así, izquierda de derecha Qué peligro No sé, Guille lleva a bretar las nalgas Con las manos que estás obteniendo Acá, por la derecha ¡Dios mío! Tenemos que ir por la derecha Tenemos que ir por la derecha ¡Dios mío! O sea, guardiá, pero por la derecha Estamos viviendo en un lago, ¿te diste cuenta, no? Mira el mapa, a ver, está un laguito ahí Nuestra casa Eh, por acá no había visto pantano yo Sí, habíamos visto la vez pasada, pero... No, manejábamos, yo ni idea tenía O tal vez era acá a la derecha No, ¿te hablamos? No, ¿te hablamos? Ah, por acá No, ahí volvemos, volvemos No, 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 no Lo sé, ya Vos seguís nomás, vos seguís Ahora ya tenemos este curso O... A respetar No, Nico No podía agarrer Apreste la barra de espaciadores Casi salta ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Che, como que estas oolas están más grandes, ¿no? ¡Se viene tormenta! ¡Dios mío! Ahí hay un spawn ¿Ijierda? ¿Ijierda? ¿Hay piedras ahí? ¿Ijierda? Gracias A ver, para... Dejame ver... Acá tenés que entrar por este hueco que hay ¿Cuál es su hueco? Y no sé si... No, no, doblemos para la derecha porque vamos a terminar volviendo Agarra la... Costea la isla izquierda a ver... oscobio Imagina que llegaba fácil portar yo 15 Me Hebride espero que... Yo también espero que llegue un valen por tanto Yo también espero que llegue un valen por tanto Tengo que levantarme y caerme el agua qué bien eso es un soy Ah, pero puedo verlo. Bien. No, no llego para el portal. ¿Qué le falta? Lo de la cueva. Allí hay una cueva. ¿Quieren entrar? Esa es de troll. Seguro vamos a encontrar una cueva cerca de un pantano. Dios, por favor. Una cueva. Vayan mirando para el costado. Si hay una cueva, le entramos. Si todavía no llegamos al pantano, ¿no? Pero si yo tenía los dos cositos, ¿qué hice? No sé, hoy quité el me alcanzaba para uno. Lo puse en el perrito de engaño. Ah, qué genio de gusto. No entalles, Nico. Sabes que hay una forma rápida de regresar, ¿no? ¿Cuál? ¿Salí y volví a entrar a partida? No. ¿Matarte? Sí, pero volví sin las cuevas. Alas muy malas. Nos suicidamos. Hacemos otro barco y volvemos a ir. ¿estamos grabando aquí? Por supuesto. Y hay un puto pantano. Es un chiste para la gente. Una canción. Había una vez, cruz. Me tirate al agua, por favor. Me voy a suicidar. Lo voy a suicidar. Lo voy a suicidar nomás. Acá podemos hacer nuestra base. Muy grande. De escopa volvé a poner los portales. Los poderes, digo. En el mar la vida es más sabrosa. Estoy seguro que más adelante hay pantalos. ¿Apostamos? Apuesto una colita que no todavía. Tiene que haber también bosque oscuro porque si no vamos a buscar un pase del portal. Y robar que en ese bosque oscuro haya cueva. Y que en la cueva hayan los cositos. Ahí están. De la derecha, derecha, derecha. Derecha, rápido. Tortuga gigante a la vista. ¿Eso es una tortuga? Tortuga gigante a la vista. Dale, dale. Rápido, rápido. Espera que tenemos viento en contra ahora. De hecho, preparen. Nos bajamos, Guille y yo, picamos todo lo que podemos y subimos de nuevo al barco. Vale. Bien. Vos, mantené el barco cerca de esa roca. Y acuérdense que del lado izquierdo está en la escalerita para subir rápido las últimas que se caen al agua. Guille, ¿estás escuchando? Por supuesto. Bien. Saltate nomás. No. O sea, no. Tienes que picar esos tipos de granos que parecen. Para. No las piedras. Los granos. Es un material. Que nos sirve. Para hacer cosas. Nuevas. Cosas se hacen, ¿no? Dale, un poquito más. Y llueve encima. ¡Qué desafiante! Para el pond no sirve. Te voy a ponerlo de costado, hijo de madre. ¿Ves? Ahí está la carita de la tortuga, ¿viste? Abajo están los boquitos. Bueno muchachos. A picar. A picar. No, no, no. Se me suelta. No, no, no. Se me suelta. Ahí. Te saltaste. No, no te agarraste una. No, agarró una, tipo un cofre. Escape. Y saltá. Ahí está. Ahora, ahí está. Chiquete. Oh, oh. Primer aviso. Se hunde. No, te hunde el barco cuando se va para abajo. No. Nos vamos, Guille. Venga. 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 Casi me da vuelta. ¿Se está hundiendo? Se hizo para arriba. Sí, se está hundiendo. grabbed. Vamos, 1988 taos other. Ahí está la escalerita. Ahí está la escalerita. ойv Che. Acuérdate. Largo. native. Vamos, New York. Vamos. Ahí está la escalerita, rápido. Fauci. Denki. would you hear me. Chubbie y se fue. Bueno, buscá una costa rápido, Nico, porque se hizo de noche. Volví a la costa. Sí, ya estoy dando vuelta, aguantando. Encima hay viento. Arraste de quitina. Quedan ya o BG. Sí, no sé qué está pasando. No, estoy reprendiendo eso. Ah... ¿Está llegando? Caraburé, no esté. Volte para la derecha, Nico. ¿Nos vamos a estampillar? Nos estampillamos. Tranquilo, papá. ¿En acá querés? ¿Qué haces? No, no. Sí, yo tengo una costa, boludo. Para seguir el curso. Ah, yo pensé que quería bajar tu chomeo. Oh, no, por ahí no. Derecha. Casi nos varamos. Ah, papá, estoy viendo. Ahí en frente es fantano. Si no me equivoco. Allá enfrente. A nuestra derecha. Vale, tengo viento en contra. Ahora la escondimos. ¿Derecha dónde estamos? Uno. Uno. No, bosque. Hablamos nomás. Seguimos. Sí. Ahora te quiero ver con conectar. ¿Qué más llueve? Bueno, mientras ya contestó un mensaje. Sí. ¿Quiere que maneje? Está bien. Va hacia abajo. Andita un poquito más a la costa. Hay otra capilla ahí. Dos. Hay una más lente también. No puede ser que no haya un puto pantano, boludo. Quede de vuelta el viento, por favor. Jajajaja. Mirá, te vuelve ese juego más troll. Cuando vas para un lado, el viento siempre está en contra. No, hasta recién veníamos bien. Teníamos viento más. Hasta este punto. Ahora parece que estamos yendo con un 4 HP. Pa, 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 pa. Y si me da, el vahito va remando, por favor. Con una mano. Tomá, pa, pa. La otra en un arco. Ahí le trajo una armónica para ir tocando una melodía. Guille casi toca el arco. Jajajaja. Uy, no me has escuchado. Tragó más agua. En ese momento que no encontré la escalera y quería apretar la epa a todos lados. Si. No, no, es que la escalera lo encontré. Había uno que me movía del barco, güey. No, si estaba quieto el barco. No sé, yo me pasaba el barco de un lado para otro. Fue por la ola. La ola era una. No sé. Esta me la voy a cobrar después. Y encima le dije antes de bajar. Pueden seguir para la izquierda está la escalera. Él me pasó para el otro lado. Ya, hay bosque en negro. El anillo y bosque en negro. Hace frío. Que está muy enfocada. Mira el pájaro que vuela en el mismo lugar. Jajaja. Hola. Qué grande internet. Y se hizo oscuro. Y no fue una serpiente. Prendemos las luces del barco. Sí. Vamos a enfrente. Tenemos bosque oscuro. Se viene bien para una cuevita. Bien oscuro. Miren la luna. Qué romántico. Mientras nadie se transforme. ¿Dónde está la luna? Veo todo nube. Atrás. Me ponga al lado tuyo. Adiós. Qué romántico. Jajaja. Vamos fuerte. Querés que cambiemos? Me veo cansado. Me veo cansado. Te veo cansado. Te veo cansado. Te veo cansado. Te veo cansado. Cofre, monedas Collares, todas esas jugadas que podes vender Mujeres Sexo, droga, de todo, el trono lo guarda ¿Puede ser grandote? Sabe lo que tiene entre las patas No sé que estoy viendo ahí brillar, debe ser un cardo eso En la costa está brillando Que cambie el viento, que cambie ¿Cuántos pantanos vimos en este recorrido? Terrible, pantano a la derecha, pantano a la izquierda Tenemos los dos lados para mirar Vos seguís derecho, ¿no? Que antes del pantano vamos a tener que aterrizar en uno de estos Digo Desembarcar en un bosque oscuro Aterrizar en esta Ahí sí, muchas veces, irrepetidamente Ya van juntitos, ya se van llegando bien, eh A lejos, se me fue Se me fue Y lo que pasa es que hicimos mucho tiempo en una embargación con puro macho Terrible, ¿verdad? Imaginate en esa época lo que habrán hecho No es solo en el banco Era un bosque de cuatro meses, imaginate vos Vivimos en una capilla los tres juntos No es una capilla, Dios Estamos aburrados al señor por eso vivimos en una capilla 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 Monseñor Aguar a Popper Yo le doy la bendición Yo le doy la bendición Ah, no puedo tirar el cuerpo Solo me alejo Encima la muchiquita para la verdad que se pone la cunche, me acuerdo Está espectacular, ¿vale? Se tranquiliza Es que nos paramos a ver puntanos, güey ¿Tú creaste un rock and roll? Hubo música cuando peleamos contra el grandote, güey Yo no escuché ni presta atención ¿Qué se abre? ¿Qué ya está? Estamos empezando en un lugar plano, viste, por si vemos ¿Qué? Te dejamos Ahora sí Decime si es roca adelante, encima empieza la ola Si es roca En serio, no veo A ver, está la costa No creo que te comas la costa ¿Qué costa? Jajaja Este si era ciego Los dos ojos son de cristales ¿Comodín? No me diga que... No me diga que... No me diga que esto es llanura No, 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 no Alejate, 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 alejate Que si hay un bichito con arco estamos muertos de un tiro Bueno, pero no te alejes tanto hermano Ay, pero si seguimos ¿Pero si seguimos? 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 ¿Seguimos por estas costas? Si, si No, no tan cerca ¿Esta distancia está bien? De alguien de un flechazo nos tumba a los tres Hace brochet ¿Esta distancia está bien? Si Mientras no llegue Mirá, a la derecha Atrás tuyo Corre Ay dios mio Ay dios mio Con gusto pelear a tu lado No No No, ha tenido costa barco De la costa para la costa hermano Estoy yendo por donde está el viento, boludo Justo en la llanura querés, para ¿Seguimos en llanura? ¿En serio? Si No sé Bueno seguí por la costa nomás Si, si, si Mientras no le pegue al barco Estoy tratando ahí a favor de viento cuando parís más rápido Ya se fue creo Si Si Tu abuela Tu abuela ¿Qué hacer? Ahí están los bichos que te digo que se pueden tomar Uy encima todo llanura Me cago en Odin Ayuda no 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 Estos no creían en Odin No No ¿Cómo? ¿Cómo que no? Odin es ¿Qué de cosa bro? No 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 ¿Qué roca? Era una serpiente gigante ya veo Yo no las veo más, no sé ustedes ¿Viste los bichos de la izquierda? Estoy concentrado en 8K, boludo Alguien quiere abrir el mapa, a ver si nos estamos terminando el mapa Esto es llanura, boludo, necesitamos un puto pantano Allá empieza Bosque Negro, creo Bien Agradezcan que justo hubo viento A la izquierda Si no había viento, la serpiente no había viento Terrible, el culo del viento Mira Odín, ahí está Odín A la izquierda ¿Este tipo es el que nos mata? Allá está Bosque, allá hay Bosque Pantano, digo Derecha Digo izquierda, izquierda, izquierda ¿Esto no es Bosque Negro acá? Para el cerro... Izquierda, izquierda, izquierda ¿A la orilla? Sí, con lo veo una mierda, está todo oscuro Conmigo tenés mal consulado los gramos Esto es planísimo, bueno Bajamos acá y buscamos un bosque oscuro por allá, no sé Tenemos que conseguir una Y justo debería, qué suerte Hay gente ya esperándonos Más para la derecha, porque para la izquierda están las planicies, donde está girando La llanura, perdón Y estamos en el medio de los dos, allá está el pantano Sí, tenemos que buscar un bosque oscuro Pasa el portal Tierra Tierra No, no veo muchachos Muchachos Tienen mi número Me dejó por ahí metido, más o menos Sí, vamos Vamos Podríamos que haya un bosque negro con... Con cueva ¿Bosque negro o bosque oscuro? Nunca lo acuerdo Que racista, ¿no? Bosque oscuro No pegan acá, hija de puta Bueno Hay un bosque oscuro Allá arriba O es montaña Creo que es montaña Ah no, morir ¿La planicie? Mmm, papá Animar, con el mapa donde dejamos el... ¿Dónde dejamos el barco? Yo la marqué Alguien marcó y él el único que dejó, boludo MIRS Y está en la mitad en la vida ¿Tenés hambre? ¿Tienen para comer? No se está regenerando Ay, po... Pero mirá lo chiquitito que hay este pantano Ah, no, papá Acá termina el pantano ¿Qué es esto del pantano? Y encima no hay ni grita Qué decepción de pantano Eh, volvemos al barco y seguimos Igual, primero buscamos para hacer un portal Más rápido vuelvo Sí, capaz que es más rápido Llegamos a morir, primo ¿Quién ha ido al lugar para hacer una base, eh? ¿Dónde? ¿Dónde pasó a morir con Gil? Ah, ¿en la planicia esa te va a despejar? Eh Porque yo no pienso volver por la serpiente Solo está con internet, Nico Ah Y hoy dijiste, vamos a... Bueno, acá no hay bosque oscura, ¿eh? Así que vamos a tener que seguir nadando Ya crucé todo el hermoso hill Ya crucé todo el hermoso hill Encima ahí al frente hay llanuras también ¿No? ¿No? Me dejó ¿Qué vas? ¿Cómo anda, monseñor? Mirá Mirá Te ayudará ¿Para aquel lado? ¿Para aquel lado? ¿Ya que estamos? Vamos a probar ¿Para aquel lado? Vamos a probar ¿Para aquel lado? Ya volví Acá tiene que haber un bosque oscuro Ah, mirá, juega Boca y River, ¿no? Increíble ¿Cuándo? ¿Cuándo está el Super Clásico? Lo están... Ahí viene el pecheo cómico, tío ¿Por qué? Acá hay bosque oscuro, creo ¿Quién me jodió? Ahí están los Knicks Ya, sí Nunca fui tan feliz de ver un bosque oscuro Desde hoy te bautizo un bosque negro Ahora buscarle una cueva Acá hay... arquero Acá hay una cueva Acá hay una cueva Acá hay una cueva Acá hay una cueva Para que me están dando los lindos Bueno, acuérdense no morir muchachos Ahora con eso vamos a morir Por hacerme acordar eso agarramos dos cositos rojos y salimos ya voy llevo la luz bueno, acá no hay nada hay uno de un troll mira un fantasma no tengo más energía mira, a ver este boss donde es mira, este es otro boss y está acá dame el cosito mira, acá hay cosas, vamos para donde listo, ya tengo un portal ¿salimos? si hay algo en el mapa para volar para volver a qué? ahí te acuerdas cuánto necesitemos hay que entrar a mil igual hay que entrar a montaña, pero no es montaña o sea, es montaña pero no de nieve o sea, es montaña pero no de nieve por favor que el barco esté bien por favor que el barco esté bien por favor que el barco esté bien i mirá todas las colitas que hay acá Ahora vamos al pantano Mira hay un colito De una estrella No, ya lo voy a mirar desde lejos A ver si hay una cripta Y si no, esto es todo el pantano O sea, son estos 5 árboles ¡COLITAS! Me hicieron los bichos Y no hay ni una cripta No, no hay ni una cripta ¡La puta madre! ¿Qué hacés ahí? ¡No! ¡No vas, boludo! ¿Este lugar les gustó para la base? Nada, no sé ¿Qué te digan? ¿Este ahí? Está bastante alejado de la otra Mucho de todo Pero no sé, lo decide Guille Podés seguir mirando Sí, tenemos también ¿Estamos siguiendo buscando paso? ¿Fantano? Yo ya recargué conmigo ¿Están terminadas las colitas? A mí es el tiempo que se terminaron Voy a hongo y frambuesa Yo voy frutilla ¿Cómo es? Y una pechuga ¿Vamos, broma? ¿Vamos allá enfrente? Espero que no nos esté llenando el piedra No, está más pesado el barco No te digo yo Nos pasamos enfrente entonces Ya pasamos enfrente, entonces Y si, tenemos que buscar un pantano al sí o sí y arroz igual increíble la mala leche que no había un pantano como la gente pero buscá una planicia o algo para parar por favor que no sea llanura, por favor que no sea llanura me juega la vía que es llanura en la que está al lado bueno lo bueno es que tenemos viento para salir a correr rápido cargá textura por favor gracias estamos esperando la textura si tiene pinta de llanura todavía más para la derecha si esa es toda llanura estoy seguro por el color amarillento si llanura que hacemos, volamos para el otro lado por el otro lado buscamos wow encima es niebla que lindo ahora si nos veo un carajo me lo veo en la salida desde el pantano mantenelo derecho no? ajá este pantano parece más grande no? si para más muerte nuestra ajá si, si yo no me bajo ajá jajajaj vos estás por meterte en medio del pantano te aviso bien más para la derecha encima tuve que bien maravilloso es enorme este pantano al fin encontramos algo como la gente ni se ve en la tina Jajajaja Jajajaja Uy machuté la... Quiero mucho ver que esto es playito Playito Está bien, cerca del pantano es playito Acá para la izquierda Si no, lo que vamos a tener que ser es volver Ahí es donde Hicimos la esplanada Hacer ahí el portal Y venir acá en barco Conviene Hacerlo cerca porque si tenemos que venir En barco, morimos uno y tenemos que venir en barco ¿Cómo hacemos? Este es el problema La cosa es que Al terminar esto Haya bosque oscuro Y no, llanura Oplanicia Oplanicia Es enorme Es enorme Pero veo que si o sea hagamos el portal acá Si, pero... Si queréis lo hacemos en el... ¿Pantano? No, pegado al pantano ¿Y puede ser toda la isla del pantano? Llanuras La puta que nos parió La puta que nos parió Bueno ¿Qué hacemos? Volve, bolero, sigue orillando ¿Hay llanura o no? ¿Vos seguís? ¿Vos seguís? ¿Qué problema hay que hacer en el baño o no? En lugar llegaremos ¿De ultima hora hay que meter el portal acá? ¿No podemos? ¿Para? ¿Para? Espera, espera Si necesitamos 10 de madera... Común Hay una anguila que nos está siguiendo hoy Si, la verdad es que... Dejá de la anguila en paz No te hace nada Ahí yo veo planicia allá arriba Hasta aquel lado Oh, es llanura Una de las dos Metele a la izquierda En esa montaña A ver qué Es una policía Ah, encima si es oscuro Ah, no El pantano, eh No, de noche ¿Viste esa naranja, el humito naranja? Si La babosa que se separa en otras babosas O esa babosa la matáis y se separan muchas babosas verdes ¿Tenés mal los recuerdos, Guille? No me hizo nada No me hizo nada A mí me envenenó y me hizo knockout ¿Seguimos goteando esto? ¿Cómo hacemos? Ahí... Metele ahí Ahí en la costa esa Que al otro lado hay agua también lo metes En esa costa hacemos un portal y nos vamos a la mierda Ya tenemos un portal acá ¿Estoy escuchando un mosquito? ¿Qué está escuchando? ¿Un mosquito? No Por si no saben qué es, en la llanura hay un mosquito Te matan de un golpe ¡Aca, acá! ¡La boda hay! 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 Planicia, perfecto Necesito más madera Justo ¿El barco se va? No, estoy yo arriba ¿Qué está diciendo? Preparándolo para salir ahí, para Correte, quito ¿Dónde lo puedo dejar para que no se le rompa tanto? No, jovalico de una estrella, apelase Ahí, déjalo, quitito Tirate, ¿pero lo frenaste? Sí, o no, le puse en freno a mano Perfecto, jala ahí ¿Quién dejó carbón acá? No sé quién dejó cocinando esto Pero bueno, ahora tiene carbón Hogar, dulce hogar Va, ¿Dónde dejá la quitina? Ahí están los metales ¿Viste el arpón que te pueden hacer? Eso sirve para cazar a la serpiente Creo que eso es en la mesa normal Arpón a avisar Ese Con ese clava a la serpiente Y la llamaba ¿Viste lo que hiciste recién? ¿No? Me alejaste del banco acá Y me caqué una piña Porque me sacó Me sacó el coso, boludo Y justo estaba reparando las cosas ¿Qué p*** cómo se va? ¿No? ¿Termimos? No No No